Una cámara de seguridad de la alcaldía Gustavo Amadero captó el pasado lunes el ataque de un pitbull y un rottweiler a los perros de Lorena Ayala, quien había salido de su casa a pasear a sus mascotas Ramón y Teo. El ataque continuó sin que el responsable de los canes hiciera algo por detenerlos. La dueña de Ramón y Teo menciona que el pitbull y el rottweiler estaban enfurecidos y no paraban de morder a sus mascotas. Además dio a conocer que Ramón murió minutos después de la agresión y que Teo sobrevivió, pero que se recupera de las heridas provocadas por las mordidas. Lorena pide que se haga justicia, por lo que presentó una denuncia contra el dueño de los perros, que es un vecino identificado como Giovanni Vargas Pérez, en la alcaldía Gustavo Amadero, lugar donde ocurrió el incidente. La hija de Lorena, Leslie Aguilar, compartió los videos y las agresiones en redes sociales. Por ello, Lorena comenta que desde el martes su hermano ha sido intimidado por parte del dueño de los canes, quien le dijo que está muy enojado porque el video de la agresión fue difundido y los internautas lo contactan para ofenderlo.